El gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, en compañía del diputado local José Félix Arango y la diputada federal Gina Cruz, encabezaron un evento este fin de semana para entregar de forma simbólica la obra de reparación de la calle San Pedro Mezquital, esto en la delegación González Ortega. Justo cuando Vega de la Madrid brindaba un discurso, un agricultor solitario arribó con una lona, manifestándose en contra precisamente de la creación de la planta cervecera Constellation Brands. La situación no pasó a mayores, el titular del Ejecutivo, así como el legislador José Félix Arango, hablaron al respecto. No señor, yo no asisto a las marchas, yo necesito a las marchas porque yo soy de los que piensan y consideran que las marchas no deben ser contaminadas con ninguna presencia ni de partidos ni de políticos. Las marchas deben ser marchas auténticas ciudadanas, las causas mismas que en esas marchas ahí se manifiestan deben de ser y son oídas en este caso por el gobernador Kiko Vega. Estamos de acuerdo con unas manifestaciones que supuestamente son pacíficas y que nos perjudican a terceras personas, ahí ya no se volvió pacífica, ya se vuelve una cosa violenta y lo que sucedió o ha sucedido estos días es una provocación para hacerse víctimas, es la realidad, eso todos lo sabemos. Entonces, obviamente están dirigidos por un partido político, también eso lo sabemos, los actores que andan ahí tienen una filiación política muy marcada de muchos años, no de ayer ni antes, de hace más de 40 años.